Hemos recibido en este transcurso de febrero varios informes, resoluciones de incremento que se van a ver incrementado en las tarifas de energía eléctrica. Primero, como decía, la provincia, nosotros venimos pagando un impuesto que era menor al 10% del FODEP. Es un fondo que utilizaba para obra e infraestructura de la provincia para hacer obra eléctrica. En este caso, por la legislatura, es una ley, la legislatura en el mes de noviembre fue aprobada al 10%. Eso nos van a hacer partícipes, aparentemente, a las cooperativas para alguna obra que tengamos que hacer. Previo, presentación de un proyecto, y esto te lleva varios años. Mejor presentar un proyecto para el 24, a lo mejor te pueden dar un fondo en el fin del 25, 26. Pero mientras tanto, ese fondo hay que ir pagándolo. Sí, ese 10% va a estar reflejado en la tarifa que van a estar pagando todos los usuarios. Así que, bueno, ese fondo. Yo sé que molesta y a veces, desde el Consejo de Administración, como decimos, en un Consejo de Administración, nosotros no ponemos una política de regulación de tarifas ni incrementos de impuestos. A veces nosotros solamente es como un comerciante recibir la mercadería, en este caso recibimos la energía y lo tenemos que trasladar. Ahora, no somos formadores de precio ni ponemos por un acta de consejo, vamos a aumentar o vamos a bajar la energía. Para que el socio lo entienda, Ariel, si tenemos que desglosar lo que es la factura que nos viene mes a mes. Comprende el 21% de IVA, el 10% del fondo de incentivo del FODET, ingreso bruto, hay un 10% que dice impuesto municipal, pero ese 10% de impuesto municipal, por convenio con la municipalidad, es para ser afectado al alumbrado público que cualquier ciudad, al tener alumbrado público, con ese 10% que impuesto municipal, se afronta esos gastos. Eso hace que de 100 pesos que paga un usuario, 41,5 pesos son de impuestos nacionales, provinciales y de municipal. Y quizás también si comparamos en otras localidades, el costo de la energía y siempre decimos que EPEC es mucho más barato, las cooperativas no. Eso es cierto, nosotros integramos un consejo regional, de lo cual nos representan las federaciones cooperativas de segundo grado, que es FASE y en algunas otras cooperativas FESECOR. Eso, la provincia tiene una política, ha tenido una política donde no ha incrementado el cuadro tarifario y nosotros, como decía recién, el consejo o cada consejo de administración de las cooperativas, no decidimos los aumentos, solamente hacemos un traslado de lo que es el ERCEP, que es el ente regulador de servicios públicos de la provincia de Córdoba, nos autoriza a cobrar. A veces por política, que son herramientas que no las tenemos, hay una decisión y eso hace que un cuadro tarifario de un usuario de EPEC se vea hoy día con un menor costo, que es muy probable que ahora van a tener unos aumentos, porque hablaban de un 100% de incremento, así mismo van a estar por debajo de lo que un usuario de una cooperativa tiene que pagar. No es que la cooperativa lo hayamos querido imponer, sino es lo que nos ha autorizado el ERCEP. Creemos que para agosto, más o menos un usuario de EPEC con una cooperativa deberíamos estar, como anteriormente, equilibrados, con un cuadro tarifario que sea acorde a la provincia de Córdoba. Este es un, hay una quita de subsidio, más aproximadamente, está dividido en cinco, generación, transporte, después le recibe EPEC, transporte hacia la subestación de Villa Rosario y nosotros recibimos ahí y hacemos la última etapa de este cinco paso que se conforma el cuadro tarifario que va a pagar un usuario. Anteriormente un usuario veníamos pagando 23 pesos la generación, hoy la generación de 23 creo que pasó a 53, 54 pesos, más todos los impuestos y todo lo que es el traslado de esa energía desde el punto de generación. Ahí está. Es muy probable que el N1, como está dividido, N1, N2 y N3, N1 son aquellos que no perciben ningún tipo de subsidio, pero a su vez se le ha quitado lo que es, va a haber incrementado por el tema también de la generación aumenta. El N2 que tiene todavía, va a seguir percibiendo el subsidio, pero con un incremento porque se le ha quitado alguna parte. Y el N3 también a partir de los 400, hasta los 400 kilovatios. Es muy probable que en un futuro nos han dicho que eso vaya a la tendencia a desaparecer y vaya a quedar uno solo con una otra modalidad que todavía no está clara cómo se va a implementar. Ariel, ahora yo escuchándote y viendo todos estos cambios para este 2024, creo que lo mejor que tiene que hacer aquel usuario es saber ahorrar energía en cada uno de los domicilios. Sí, eso es algo fundamental. A veces también yo los entiendo, nosotros somos usuarios también. Cuando nos llamaron el otro día a una reunión, ya era casi mediado de febrero para decirnos que había una quita de subsidio, cuando ya todos hemos consumido eso, entonces ya no tenemos cómo decir ahorramos hacia el futuro, pero ya esos kilovatios que no pudimos ahorrar los vamos a tener que abonar con este incremento. Uno siente una impotencia, pelea por nuestros usuarios y a veces sentimos esa impotencia que no podemos hacer mucho y de lo poquito que podemos hacer es, por ejemplo, peleamos por este fondo del 10% porque se incrementó y hay una ley, los legisladores provinciales son los que la votaron y eso nosotros no tenemos facultad, solamente los legisladores podrán reformar esto. Por ejemplo, el gobierno nacional con la quita de subsidio es una quita de subsidio que viene por una resolución y ese dinero lo recaude o no lo recaude porque el usuario no abone la factura, la cooperativa tiene que pagarlo. Así que muchas de las cooperativas están en una situación crítica porque, como decía, un usuario que no pague su factura de energía porque no llegue por distintas circunstancias, lo que corresponde a la nación hay que sacarlo de las arcas de las cooperativas y abonarlo. Entonces, a todos nos toca esto y por eso el cuidado de la energía es algo fundamental en esto porque se van a ver reflejados en los kilovatios. Bueno, Ariel, ahora vamos a hablar de lo que ha recibido la COVID-ROS, este programa a nivel provincial. Sí, tuvimos dentro de todas estas noticias de incrementos, fuimos seleccionados, presentamos un proyecto a la provincia de Córdoba, el gobierno provincial a través de la Secretaría de Energía, para sumarse a una experiencia piloto de los biocombustibles, donde hemos sido seleccionados el día miércoles pasado, hemos recibido 2.000 litros de biodiesel, somos uno de los que vamos a hacer la experiencia piloto de estos biocombustibles, aunque a nivel nacional, hoy día está aprobado por ley, en diésel, hasta el 7,5% los cortes, digamos, tenemos el combustible, se comporta lo que es el combustible fósil, que es el que se extrae, y eso lleva un corte del 7,5% de biocombustible, que sería lo que se proviene del aceite de soja, que se transforma en biocombustible. Y las nastas, que tenían aprobado por ley el 12% de bioetanol, que viene a través de la caña de azúcar y toda la producción, hoy como experiencia piloto lo van a llevar al 17, un corte. Y en diésel lo vamos a transitar nosotros, lo vamos a implementar en las ambulancias, se dice D20, porque es diésel con un 20% de corte. Esto es una experiencia piloto, se está pidiendo que se modifique a nivel nacional, este tipo de corte se lleve a mayor del 7,5% al 20%, que los vehículos funcionan perfectamente. Y no es nada de eso, la energía fósil hoy día es mucho más cara que la energía de biodiésel o el bioetanol. Nosotros, estos son 2.000 litros de biodiésel, solamente vamos a tener que cargar en dos estaciones de servicio en la localidad de Córdoba, capital. Podemos utilizar los 2.000 litros o 20.000 kilómetros, o en los seis meses de ahora, seis meses hacia adelante. Es para una experiencia piloto, donde nosotros tenemos que estar informando. Exactamente. Esto va a ser para que después se pueda presentar una ley a nivel nacional para poder llevar esto del 7,5% que hoy día al 20% y del 12% al 17%. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, gracias y bueno, espero que los socios a veces en todo esto que a nosotros no nos gusta, ninguno de los que estamos sentados en el Consejo de Administración, dar estas noticias, pero a veces nosotros tenemos que trasladar y estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para que seguir beneficiando a nuestros asociados. Gracias. 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 Gracias.